Aquí hay varios, pero no sé cuál es bueno y cuáles no. Este me sale... How Stuff Works. Iniciar examen. Hostia, tiene pinta de difícil, ¿eh? ¿En qué película de Disney sale el personaje Lady Tremaine? No tengo ni puta idea, la verdad. Igual no soy tan fan de Disney como pensaba. A ver, quiero iniciar el examen. Yo creo que entre todos lo sacamos, ¿no? La dama y el vagabundo. Pues no, es Cenicienta. Es la mala de Cenicienta. Ah, la madrastra, ¿no? ¿De qué película era el personaje favorito de Walt Disney? ¿El personaje favorito de Walt Disney? Hostia, no tengo ni idea, ¿eh? Pues puede ser... ¿Peter Pan puede ser el niño? Bambi, Bambi seguro. Pinocho, creo. Bueno, cada quien dice una cosa. Pinocho. Bambi, creo. Bambi 2 Pinocho. O sea, Nati está conmigo. Como sea Peter Pan, os cagáis. Voy a decir que Pinocho. Hostia, pues sea Pinocho. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del perro de los darlings en Peter Pan? Nana. Nana. Eh, lo he hecho sin mirar el chat, ¿eh? ¿Cuál de los siguientes no es uno de los siete enanitos? Gruñón sí. Estornudo. Estornudo no es. A ver, estaba gruñón. Mudito. ¿Juguetón? Estornudo. Estornudo es Teddy. Sí que era. Los enanitos que faltan son tímido, dormilón, doc y feliz. O sea, está gruñón, tontín, juguetón. No, estornudo. Estornudo sí que era. Hostia, muy mal, ¿eh? Estornudo es mocoso. Ah, claro, está en latino. Depende de la versión, claro, claro, claro. Bambi está basada en un libro. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué película de Disney se iba a llamar originalmente? El Reino del Sol. Las locuras del emperador. 100%. Que se iba a llamar así. Porque, claro, esto está basado en Chichen Itza, de México, o de Perú. El Reino del Sol era como... ¿Cuál es la película más corta de Disney? ¿Diría que Dumbo? Dumbo es corta, ¿verdad? Además, Dumbo es un trambolismo loquísimo. En plan, Dumbo de repente es el elefante que toma droga y empieza como a salir hipopótamos bailando y cosas raras. Dumbo es una movida, en verdad. Dumbo 100%. Dumbo, ¿cuánto dura? 64 minutos. Hostia, ¿quién hizo la voz de Tito en Oliver y su pandilla en inglés? Es que Oliver y su pandilla. ¿Qué es Oliver y su pandilla? No, no lo sé. Lo iba a mirar, pero sería trampa. Yo qué sé, voy a decir que Leonardo DiCaprio. ¡Uy, casi! No tenía ni idea. ¿Es verdad que Pocahontas está basada en una historia real? ¡Falsísimo! ¿Es imposible? Yo creo que es falso. ¡Sí! Ni de coña. Yo digo verdadero. ¿En serio? ¿Verdadero? Hostia, Pocahontas fue el nombre real de una mujer nativa de los Estados Unidos que vivió a finales del siglo XVI y principios del XVII. ¿Qué nombre usa Aurora en la bella durmiente cuando vive escondida en el bosque con sus hadas? Jasmine Pustia. Jasmine. Lily Magenta. El hecho de mayo. Rosa. Hombre, diría que Rosa, ¿no? Sí, para Rosa. Rosa. ¿Rosa se llama? Rosa, Rosa. La voz de Balú, en inglés, el libro de la selva. Ah, la voz de Balú es la misma que alguien de Aristogatos. Vale, no sé quién es esta. Tomás o Malen. No sé. ¿Qué animal era Crické en Mulán? Un grillo. Claro, era el grillo de Mulán. Estaba... ¿Cómo se llamaba el dragón? Musu. Musu. Vale, un grillo. ¿Sabes cuál personaje dictaron de la versión final de la película del libro de la selva? Ni idea. Un chango. Pues un mono puede ser. Un caballo. Lo dudo. Un cocodrilo. Me suena raro. Yo diría que un chango. No lo sé. Un rinoceronte. Su nombre era Rocky y estaba destinado a ser un personaje simpático como Kim Mowgli. No sé, crucería en la película. ¿Verdadero o falso? Remy tiene un hermano. No, tiene un amigo. Remy es la rata. ¿Verdadero? ¿Sí que tiene un hermano? No es su amigo. Es su hermano. ¿Ah, sí? Emil. Ah, pues pensaba que era su amigo. ¿Qué cosa intercambió Ariel con Úrsula a cambio de convertirse en humana en La Sirenita? Su voz. Esta ha sido de regalo, la verdad. Esta me la han metido de regalo. ¿Quién hizo la voz en inglés de Jane Porter en Tarzan? Es que lo de las voces, tío. Lo de las voces me tengo que poner mis gafas de listo y acertarla. No tengo ni idea. ¿En Mastón? Pues no. Mini Driver. Nah, es que no tengo nada. Lo de las voces, hombre, no me las sé en español. Me las voy a saber en inglés. ¿Qué personaje de Aledín aparece en el corredor de Notre Dame? Pues la alfombra mágica o Abu. Uno de los dos. ¿La alfombra? La alfombra mágica. ¿Cuándo aparece? En la misma escena se puede ver a Bella, de la película de Bella y la bestia, pasando por la calle. Hostia, qué guapo eso, ¿no? ¿Qué apodo le da a Golfo a Reina en La Dama y el Vagabundo? No he visto La Dama y el Vagabundo. Eh, has dicho que se llama Reinita. Sí, Reinita. No lo sabía. ¿Qué personaje estaba destinado originalmente al papel de Jesse en Toy Story 2? No sé. Zurg es el malo de... Zurg es el malo de... De... Señorita Cara de Papá, ni idea. Señorita Cactus, ni idea. Little Bubip, ni idea. Bopep. Señorita Cactus, ni idea. En Robin Hood, ¿qué animal es el personaje de Little John? Robin Hood, el del zorro, ¿no? Little John. O sea, es el zorro y el oso. Ahí está. En la versión animada de Alicia en El País de las Maravillas, ¿qué poema canta en su canción del...? Joder, es que son peliguntas súper complicadas, tío. Es que no me las sé. Voy a decir que es... Esta. No. Calimatazo. ¿A cuántos perritos da luz perdita en Cientum Dálmatas? ¿Esto qué es? 10. ¿Cómo cada 10? Será 101, ¿no? 15. A ver, yo diría que... Efecto Manuela. Eh, ¿qué cojones? La perrita da luz a 15 cachorros en la película, aunque claramente el título de la película sí dice 101 Dálmatas, 101 perros, no son todos los perritos que secuestró... Ah, maldita Cruella de Bill. ¿Qué nombre de estos personajes significa Mar? Diría que Moana. Seguro, además. Segurísimo, Moana. Moana, qué peliculón Moana, ¿eh? ¿Cómo fue creado Pegaso en la película Hércules? Lo creó Hades. ¿No fue un regalo de Hades? Me está explotando la cabeza. Sí, 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 sé que fue un regalo para Hércules, pero pensaba que lo había hecho Hades. Fue creado con nubes. ¿En qué fue convertido Chip en la Bella y la Bestia? ¿En una taza de Té? ¿En una taza de Té? Pobre niño, ¿eh? ¿Quién es el compañero fiel de Jafar en Aladín? Yago, el loro. ¿Quién era dueño de Tobi en el Zorro y el Sabueso? La viuda. ¿Pero la viuda qué es? Ah, viuda Tewit. Tewit, esta, ¿no? Pues vida Tewit. No, Amos Slade. ¿Cómo se llama el reino de Frozen? Hawái, Escocia, Groenlandia. No lo sé, creo que se llama Escocia. Arendelle no existe. Se llamará Groenlandia o Hawái. Pues ya no sé, hay preguntas que dices. ¿Por qué está en un aren? ¿En qué película? Dicen, la tanulosa llama. Pues diría que Tierra de Osos, o sea, Hermano Oso o Tarzán. Tarzán, puede ser Tarzán, ¿no? Hermano Oso, seguro Hermano Oso. Claro, es que le pega mucho a Hermano Oso también cuando son humanos, ¿sabes? Que son como muy místicos. Tarzán, es que no sé. Tierra de Osos. Es que Tierra de Osos al principio, cuando son los tres hermanos y están ahí con sus tótems y sus cosas, es como muy místico todo. ¿Dónde proviene el príncipe Naveen de la princesa y el sapo? Hostia, el tío este, el... Yo qué sé, tío. De Maldonia. Voy a decir que es de Maldonia, es de Maldonia, vale. ¿Cómo se llama? La mamá de Simba. Nala es su amiga. No lo sé. La madre de Simba. Sarabi. Nala, Nala es su amiga. Nala es la amiga de Simba. Nala es la novia. Bueno, sí, es amiga, luego novia. Sí, sí, sí. Me duele. Sí la vi. Ah, ah, ah. Menos mal. ¿Cuál fue la película animada de Disney número 50? ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Qué dices, tío? Estás que lo sabes. A ver, la primera fue, si no estoy mal, o Blancanieves o Pinocho o... O Blancanieves o Pinocho o Bambi. No sé cuál de las tres. Voy a decir que... El Rey León. Enredados. Lo acierta Ana. Y lo acierta Ana. ¿Cuál es la película más larga de Disney? Vale, la más corta hemos dicho que era Dumbo. La más larga. Pinocho, no creo. 101 Dálmatas. No tiene pinta de ser muy larga. Moana. Fantasía. ¿Podría ser Fantasía? Fantasía no la he visto, pero es la de Mickey, que controla las escobas y todo esto. Es la de cojones. Es Fantasía. ¿Cuánto dura? Casi dos horas. Hostia, eh. Increíble. En Little Stitch, ¿a quién admira Lilo? No sé. A Elvis. A Elvis Presley. Sí. Elvis. Sí. Ella trata de enseñarle a Stitch cómo actuar y comportarse en enseñarle cosas de la estrella de rock. ¿Qué juego no aparece en Ralph el Demoledor? Minecraft. Obviamente. ¿Felix Piscit? Sí. Sugar Rush es... Buah. La niña de Sugar Rush es monísima. Y Heroes Duty también. Minecraft. Y con esto terminamos. Hemos acertado 22 de 35. O sea, hemos sacado un 6,8. Un 6,8 es 7, más o menos. Un 7. Pongamos un 7. Vanelope es la mejor. Vanelope es increíble. O sea. Un 7,2 es 1,6 es 2,6 es 1,6 es 1,6 es 1,6 es 1,7 es 2,6 es 1,7 es 1,7 es 2,7 es 1 y4. Gracias por ver el video.